bueno vamos a ver si alcanzamos a llegar al evento o nos va a tocar bajarnos aquí irnos a pie porque yo veo esta congestión aquí como muy grave oiga esto está más complicado que Bogotá hombre oiga siempre he venido a Barcelona y hacía días que quería montar en un mototaxi porque pues esto es nuevo para mí nosotros siempre hemos montado en carro en moto en carretilla de caballos en todo el mototaxi no este corregimiento que pertenece a Calarcán es nuevo aquí este transporte cuánto lleva este transporte acá más o menos siete años entonces si usted quiere transportar aquí en Barcelona pues venga y busque este transporte hoy hay una congestión tremenda porque hay mucha gente es inusual pero por eso estamos en el cuarto festival del maíz vamos a esperar a que piense empiece el concurso del que más rápido se tome un litro de chicha entonces vamos a ver si logramos salir de este trancón para llegar al evento bueno hombre muchas gracias vamos a ver si me puedo bajar por acá he recorrido tan bueno aquí por Barcelona vamos a ver si ya empezó el evento esta vez me voy a tomar un café en el cuarto festival del maíz en Barcelona Quindío nos encontramos en el cuarto festival del maíz aquí en uno de los corregimientos más grandes de Colombia como el Barcelona Quindío ubicado a 18 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Calarcán esta vez vamos a degustar este cereal transformado en productos gastronómicos y observar muestras culturales y concursos como el desgrano de la mazorca el rey de la chicha y la mejor arepa preparada a mano convirtiéndose en un evento muy visitado por personas de las localidades vecinas y del mismo pueblo más de 40 empresarios se dan cita para este gran evento con el fin de dar a conocer todos los productos que se derivan del maíz Sea Maíz es una gramínea domesticada hace aproximadamente 12.000 años en México para los mayas era un sustento diario el maíz tiene la capacidad de crecer en diversos tipos de climas nosotros somos delivocados, somos un emprendimiento de Barcelona estamos presentando el día de hoy las arepas a base de maíz peta tradicional pero en este momento decidimos incluir un valor nutricional a cada arepa estas arepas son saludables ya que llevan en su preparación semillas de linaza, chía, ajonjolí y quinoa también tenemos una línea de quinoa con queso la arepa tradicional de masa queso y masa dulce con extra queso nuestro emprendimiento se encuentra en Barcelona y estamos con mucho gusto para servirles a todos ustedes somos un grupo de trabajadoras madres cabeza de familia estamos emprendiendo es un negocio nuevo pero vemos que ha tenido mucha acogida porque además de que es un producto saludable aporta un sabor muy delicioso los esperamos a todos, cualquier pedido al número 300 440 4496 el maíz dulce se utiliza para la alimentación humana y el maíz de campo para consumo de animales y uno de los primeros productos que voy a probar aquí en Barcelona son los deditos, también son hechos con maíz y queso como siempre el G. Willis aquí con su tradicional G. Pau este cereal es un alimento muy completo con muchas vitaminas y minerales ahora sí va a empezar el evento del que más rápido tome la chicha pero vea, encuentro un poco de mujeres ahora sí, yo no sé qué es lo que va a pasar van a llegar es borrachas porque esa chicha está muy fuerte y aquí al lado mío está el ganador el que más rápido desgranó un chócolo una mazorca de maíz vamos a ver qué hizo él bueno, me encuentro aquí con John que fue el ganador de esta tarde o esta mañana, ¿a qué hora fue el evento? no, fue ahorita a las dos y media de la tarde bueno, este evento fue grandioso llegamos tarde, había mucha congestión y él fue el ganador de la persona que más rápido desgranó el maíz a ver, ¿cómo le fue en ese evento? no, bien, gracias a Dios complicado, pero bien, gracias a Dios ¿de qué parte viene usted? no, vengo del pijado del parque bueno, lo dejamos a él, él fue el ganador lo que pasa es que él va a concursar o quiere concursar ahí también con los de la chicha entonces él se va a llegar el segundo premio vamos a ver si lo aceptan muchas gracias muy gusto, muchas gracias a usted un saludo a todos ¿no le aprendió usted a pelar tanto maíz? no, en el campo mi mamá hacía arepitas y él me levantaba todos los días a la madrugada bueno, muchas gracias bueno, esto es parte de la cultura cafetera de Colombia bueno, ahí tenemos a las personas que van al concurso de la chicha un litro de chicha, el que más rápido se la tome bueno, parece ser que aquí están ganando las mujeres bueno, ya vemos vamos a ver quién va a ser el ganador de este concurso vea, aquí hay uno que está votando la chicha ando sin votarla pero allá veo la segunda, la tercera la niña queda allá vamos a tomar la chicha a ver ya, ya el ganador el concurso bueno, vamos a esperar si se desmaya si no se desmaya es porque esa chicha estaba muy suave bueno, aquí así fue el evento aquí en Barcelona Abierta Pascua Abierta Pascua fue el que ganó hoy en este evento el campeón de la tomador de un litro de chicha un saludo muy cordial la Adriana Zapata allá en el Chocó y es por eso que por ella me acuerdo en este momento y me voy a comer un subido porque le encantan a Adriana vamos a ver vamos a esperar aquí hay que hacer una colita para que lo atiendan a uno recordemos que la base de la alimentación de nosotros por todo Sudamérica y Centroamérica es este el maíz es una herencia que traemos ahí mesoamericana vamos a probar el subido que es a base de maíz precisamente pero me va a tocar ir a otro lado a comerlo porque hay mucha gente aquí bueno, esto es que me devuelvan cuando usted visite a Barcelona aquí tío venga y comase unos subiditos aquí es la fábrica de los subidos bueno, hace rato buscando por aquí en donde sentarme a degustar este subido por bien aquí me logro sentar vamos a comernos este subidito a ver qué tal está este subido usualmente viene envuelto enojante en Congo su sabor es un poco dulzón esto es una delicia comer este subido y tiene bocadillo vean vamos a ver saben que está haciendo falta un cafecito porque este subido uno se ahoga muy rico y además mire tiene queso esto es una delicia bueno, buscando aquí en este lugar en donde tomarme un café ir ahí a la promoción que hay esta vez en el departamento del Quindío del Capuchino pero no encuentro todo está bastante lleno bueno, qué rico para ellos que están vendiendo hoy después de mucho esperar por fin encuentro una mesa vacía en Barcelona en el café de Alfredo vamos a sentarnos a tomarnos un café no sabemos si nos van a atender porque hay mucha gente dice que el café es para allá vamos a ver vamos a ver si nos atienden yo espero que nos atiendan acá porque pues si es un café que nos venden café oiga, este cuarto festival del maíz por supuesto estaba calentando hombre vino el alcalde y como han cerrado los hospitales de Calarca y Barcelona pues la gente no lo quería no pudo hablar el alcalde vamos a ver en qué queda esto él dijo que mañana si el que quisiera hablar con él es que pudieran hablar en este momento porque los servicios no se han negado ahí está revísenlo ahí en el tema del hospital como tal dígame cuándo vengo mañana pasada mañana dígame el día que todos estén presentes y ese día bueno bueno yo creo que vale la pena la esperada de este café aquí en el restaurante de Alfredo en Barcelona vamos a probar este café de especialidad y especialmente de aquí en la zona vamos a ver ya está bien calientico bien bueno para este clima que está haciendo hoy termino de tomarme este café y no dos sin antes pagar me dirijo para el concurso del arepa con una libra de maíz vamos a ver cómo armar una arepa y la hace vamos a ver quién es la ganadora en este momento están disponiendo las mesas con 10 bolas de maíz para los 10 participantes que van a empezar o que van a estar en este concurso aquí vemos ya las personas que están prestas para iniciar este concurso y así están esperando a que el juez dé inicio a este gran evento creo que es difícil armar una arepa tan grande con tanta masa pero bueno ya está la primera aquí viene la segunda la tercera este evento está muy nutrido siempre vemos todas las representantes de esta gran cultura cafetera cada uno de los dueños de su masa y de la arepa que ya está puesta en el fogón está muy pendiente del calor aquí vemos un menor que está tratando de hacer la arepa hace mucho rato pero ahí va bueno y muy pronto el público va a deliberar aquí vemos algunas arepas un poco pasaditas de fuego o de calor y otras discutiendo ahí vamos a ver quién va a ser la final ganadora de este evento grandioso aquí en Barcelona Quindío ya casi vamos a terminar este evento y ya están las personas allá que participaron entre la votación y vemos también en el público gente con la arepa y ya ha sido descalificada y por fin se dio la ganadora de esta forma vamos dando final a estos concursos a estas actividades artísticas aquí en Barcelona bueno con esta bella casa de Barcelona me despido aquí del festival del puerto de Estudar del país de Barcelona de Barcelona